¡Gracias! 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 A hledný kurd nastoupí Zlučtenec Kína Morde A teď Pase Obovar Já je čisto byli, když jsme tady 1 zápaž přehodli, tak Pase Obová ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Rosa, Váraín, Camano! A Cervar notificación ¿no? ¡Cervar no! ¡Por qué! ¡Ya también! ¡Phass! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.